El fútbol es mi vida, yo siempre asocié el fútbol con mi vida, porque es lo que literal, no quiero que suene mal, pero me sacó de la pobreza, ¿no? Cuando conversábamos mucho y hablábamos, nunca te dije, me voy a retirar, ¿no? Quizá fuera de cámara sí te decía, pucha, ya no creo. No es justo para Dios que me dio el talento, para el fútbol que me cambió la vida y para mí mismo dejar el fútbol de esa manera. ¿Sabes que llegas a un equipo que pelea a la baja? Y a mí me encanta eso. Me siento como un adolescente cuando lo subieron al primer equipo y le dijeron, oye, ven, te vamos a subir al primer equipo y puedes debutar. Me siento así, siento mucha... ¡Ay, qué vamos, te explico! Mi objetivo, hoy por hoy, es hasta octubre, que termine la Liga 1. ¿Cómo se lo dijiste a tus hijos? Este programa llega gracias al auspicio de Retabet. ¿Puedes ser periodista, periodista? Ya, métele. ¿Por qué ahora? Porque creo que curé muchas heridas que tenía desde que falleció mi papá. Entraron sentimientos adversos, sentimientos confundidos, ideas confundidas. Dejé de sentir ese disfrute, esa alegría que yo le tenía o le tengo al fútbol, la dejé de sentir y sentí que seguir era dañarme más. El fútbol es mi vida, yo siempre asocié el fútbol con mi vida, porque es lo que literal, no quiero que suene mal, pero me sacó de la pobreza. No me refiero a una pobreza familiar, sino económica, a nivel de alimentación y ese tipo de cosas. Entonces, siempre mi vida, desde que yo tengo 11 años, 12 años que me fui a vivir a Venezuela, se asoció al fútbol. Yo me fui a vivir a Venezuela a los 12 años, creo que ya lo he contado, fue no porque yo quería irme a vivir, sino porque me pagaban una plata y tenía que ayudar en casa. Entonces, cuando pasa eso, ya el fútbol se convierte en parte de mi vida, no fue algo del cual yo entrené, me preparé para ser jugador profesional, sino lo fui por consecuencia de la necesidad que era lo del fútbol. Entonces, cuando fallece mi papá, yo dejé de sentir eso, que era la alegría y todo lo demás, y involucré al fútbol en mis sentimientos, en mis sentimientos encontrados, en mis pensamientos errados o quizá distorsionados, y decidí dejarlo ahí en stand-by para el día que yo me sintiera mejor, que aclarara mis ideas, que sintiera que, ok, vamos otra vez, pudiera volver a hacerlo. Por eso es que cuando conversábamos mucho y hablábamos, nunca te dije, me voy a retirar, quizá fuera de cámara sí te decía, pucha, ya no creo, lo dudo, ya pasó, porque nunca pensé que iba a pasar mucho tiempo, pero conforme iba pasando el tiempo, iban saliendo una que otra cosa y cada vez lo veía más lejos, pero como justo lo conversaba con mi familia, Dios es tan grande que a veces te mete una cachetada ahí de vuelta y te dice, mira, o sea, te voy a dar otra oportunidad, que la quieres, la tomas o la dejas, ¿no? Literal, me han pasado cosas muy extrañas estas últimas dos semanas, he vuelto a conversar, a retomar amistad con Raúl González, que fue mi representante, que me ayudó mucho, literal, le he pedido disculpas, porque obviamente yo me porté mal con él, quizá si le hubiese hecho caso, otra sería mi historia, pero yo creo que nunca es tarde para... Vamos a hablar del pasado pasado, sí, 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 claro, nunca es tarde para pedirle disculpas, en esta última etapa Raúl me ha ayudado mucho, no quiero dejar de mencionarlo porque sí, me han pasado cosas bien hard estas últimas semanas y él me ha ayudado mucho, o sea, a nivel espiritual, a nivel de amistad, creo que me ha aclarado muchas ideas, se me han aclarado muchas ideas, y después de conversar con mi familia, de que tus hijos te pidan, papi, quiero volverte a ver en el campo, quiero ir al estadio, quiero salir contigo, creo que es una serie de cosas que animaron a que yo ya lo venía sintiendo y que tomara la decisión de decir, ok, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien, ¿no? O sea, justo cuando estaba firmando contrato con Unión Comercio, me llamó la gente de COSEM ofreciéndome mucho más dinero de lo que ya había acordado, que de hecho estoy agradecido con esta gente porque se portó excelente conmigo, justo me llamaron del Santos también a ofrecerme, a decirme, oye, te pagamos más de lo que te está dando Unión Comercio, porque bueno, así es el demonio, ¿no? Es tan... no tendría una palabra que a veces Dios te pone cosas y él trata de que no las tomes para que después sigas en el mismo camino, ¿no? Y a veces el dinero no lo es todo, amigo, como siempre te lo digo, el dinero no te da felicidad, no te da paz y mi decisión se basa única y exclusivamente en volver a ser feliz, ¿no? Porque cuando tú eres feliz, la gente que te quiere de verdad y te ama es feliz a tu lado. ¿Creías que ibas a tener esta chance? La verdad que no creí que iba a ser tan pronto, por eso te digo, estas semanas me han pasado cosas muy raras, muy extrañas y yo siempre he mantenido comunicación con Freddy Chávez y nunca, él sabía que yo podía haber ido cuando él lo quisiera y nunca así lo decidió ni me tocaba ese tema. ¿No te veía decidido? No sé si no me veía decidido, o sea, yo lo tomo esto como cosa de Dios, te soy sincero, ¿no? ¿Te escuchó? Yo creo que me escuchó o vio que ahora sí estaba hablando en serio, que ahora sí estoy decidido a hacer las cosas bien y me dice, ok, tú lo quieres hacer, toma, ¿no? Y todo se dio muy rápido, ¿no? ¿Cómo fue? El miércoles lo conversamos, ¿te acuerdas? Y el viernes me llamó Freddy Chávez, me dijo, mira, necesito un jugador como tú, ¿quieres venir? Ok, listo, sí, pan. Evidentemente las condiciones, no estaba yo en posición de poner condiciones, eso me lo tengo que ganar, la tengo clara. Y él lo sabe, ¿no? Me pasó una situación similar con él cuando yo regresé de Venezuela y me dijo, mira, tengo esto, ¿quieres o no quieres? Y yo lo acepté y en cuatro meses renovamos contrato y ya te da la chance de poner tus condiciones, porque el fútbol es así, ¿no? Ahora lo mismo, o sea, no fue de Venezuela, sino fue mucho más, o sea, si en Venezuela ponía, tenía cierto nivel de poner algunas condiciones, ahora no estaba en condición de poner ninguna. Y ya lo acepté, resigné mucho, mucho, mucho dinero, que en realidad, como te digo, es necesario, más no esencial. Y estoy feliz de haber tomado esa decisión. Tú has vivido en una época en la que has tenido mucho dinero también, sabes lo que es tener mucho dinero y sabes lo que es luchar por tener un poquito más que te dé tranquilidad. Lo que pasa es que cuando yo tomé la decisión de dejar el fútbol en stand-by, yo creo que nunca la necesidad me hizo volver al fútbol, ¿no? O sea, yo te lo comentaba, generaba más de lo que cuando yo jugaba profesional o del último año en el que terminé jugando profesional. Entonces, yo creo que esas son cosas, como te digo, extrañas, raras, porque nunca en mi vida imaginé que iba a ser así. Y yo dije, bueno, voy a salir del fútbol, me vas a alcanzar para vivir tranquilo, más no generar más de lo que te da el fútbol. O sea, es una cosa como que, no quiero nombrarlo porque no viene al sentido el caso, pero es como que te dice, ven que no hagas lo que a ti te hace feliz ni lo que a tu familia le hace feliz, sino acá vas a ganar más dinero, ¿no? Pero, ok, la vas a seguir cagando, pues, ¿no? Y literal ahora me doy cuenta que no era el camino que debía tomar. No me arrepiento, conocí una faceta de mí muy bonita y te agradezco también a ti porque me diste la oportunidad de conocerla. Quiero seguirla haciendo, definitivamente, porque sé que le puse empeño y que lo hago bien y que quiero mejorar cada día, que me apasiona. Pero cuando yo me refiero a generar mucho dinero, no me refiero esencialmente a lo que nosotros hacemos, sino a viajar un sábado, jugar un domingo y regresar y llevarme 10.000 soles en un día, pues, ¿no? Y el mes tiene cuatro semanas, ¿no? Y a veces había viajes entre semana, los fines de semana, y siempre había, ¿no? Tú eres fiel testigo de eso. Y eso es lo que me hacía ir alejándome cada vez más de la profesión a la que me cambió la vida, ¿no? O sea, prácticamente estaba siendo un desagradecido con el fútbol que me dio tanto, ¿no? ¿Tanto así? ¿Lo ves? Sí, claro. Es que no es justo para el fútbol que me dio tanto, ni para Dios que me dio ese talento, de que yo lo deje. Yo sé que ese momento va a llegar. O sea, es inevitable. Pero no era justo para Dios que me dio el talento, para el fútbol que me cambió la vida, y para mí mismo dejar el fútbol de esa manera, ¿no? Entonces estaba actuando desagradecidamente. De hecho, una de las últimas conversaciones que tuvimos antes de que tomes esta decisión fue voy a estudiar periodismo deportivo. Sí, claro. Lo dijiste aquí y yo te dije, qué paja, qué bien, porque denota que no te quedas estancado en sentarte en una silla y comentar, más allá de si lo haces bien, que creo que lo haces muy bien, sino que quieres ir un paso más adelante. Estoy seguro que lo vas a hacer. Y estoy seguro que sabes qué hacer cuando dejes el fútbol ahora sí. Seguro. No todo en la vida es malo, ¿no? O sea, cuando estás en ese proceso de confusión, siempre Dios te va dando una luz. Una luz, una luz, una luz. Y yo creo que conocí una faceta que yo ni yo mismo conocía, ¿no? O sea, yo te soy sincero cuando tú me dijiste, oye, Remo, mira, tengo esto en mente, tengo esto en mente. Fue muy tarde, ¿no? Sí, fue bastante tarde. Creo que no duermes en tu casa, mucho café. No le puse, como decir, no le di mucha, no importancia, importancia sí le di. Digamos que no le puse mucha fe, porque nunca lo había hecho. O sea, literal, nunca lo había hecho y dije, bueno, vamos a probar, ¿no? No había mucho por hacer en ese momento tampoco, más que los viajes que me venían bien y... Y que no chocaban con lo que estábamos. Claro, y hubiese podido decir, no, estoy bien, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, pero yo dije, no, me interesa, ¿no? O sea, quiero probarme a mí mismo que no soy bruto y que los futbolistas no son brutos como mucha gente piensa. De acuerdo. Y creo que sigue habiendo y va a seguir habiendo futbolistas que salen del fútbol y se dedican a hacer este tipo de contenido donde no se dan cuenta. Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero que mis palabras tengan un, como decir, un buen sentido, ¿no? Que no lo tomen de un mal sentido. Pero creo que con este tiempo, porque yo he sido partícipe de los dos lados, del lado de ejemplos que no tienen que seguir los chicos, porque me he equivocado muchas veces, ya lo hemos tocado el tema y no lo tengo por qué seguir repitiendo, porque creo que ya en su momento pedí las disculpas del caso y dije cómo habían sido las cosas. Pero también tenemos el sentido de que hagas lo que tú hagas, hay niños que te admiran. Quizás si haces las cosas mal ya no tienes 100 niños, pero vas a tener 50, porque te admiran como futbolista. Entonces, cuando dejas de jugar, lo mismo. Y creo que está en nosotros, los futbolistas peruanos, así sea cuando dejes el fútbol, cambiar esa idea de que mucha gente tiene, ¿no? Que somos malcriados, que somos brutos, que no somos inteligentes. Y veo muchas, muchas personas que están haciendo programas con muchas lisuras y que no se dan cuenta que cuando estuvimos de este lado, al lado del que yo estoy volviendo, no nos gustaba eso, ¿no? Cuando nos decían, no, el Perú hay mucho morbo, mucha prensa amarillista, mucha cochinada. Pero no se dan cuenta que cuando terminamos y queremos hacer algo nuevo, lo practicamos. Y la gente lo ve y tienen 200, 300 mil vistas porque alimentamos el morbo del cual tanto nos quejamos, ¿no? Y es algo que yo me quedo feliz y contento de que nosotros siempre mantuvimos una línea, ¿no? Y creo que tú fuiste muy respetuoso a eso porque, bueno, también tu personalidad y tu persona lo es, fuera de lo profesional, de tu profesión, pero tu personalidad y tu tipo de ser encajamos muy bien, ¿no? Porque pudimos haberlo hecho muchas veces, o sea, teníamos el tema ahí para tener quizá 500 mil vistas porque... De hecho fuimos mutando, ¿no? Si hay algo que nunca iba a cambiar, Horacio, era que si yo me subía a ese coche del morbo, hubiésemos tenido 10 auspiciadores. Porque no es lo mismo, no quiero minimizar a nadie ni que la gente tome a mal esto, que lo diga perico dos palotes a que diga Raymond lo que pasó, ¿no? Pero poniendo un ejemplo, en el caso Christian Cueva, por ejemplo, hubo mucha gente que se subió al coche a meter con palo. Si lo hubiésemos hecho nosotros, estoy seguro que hubiésemos roto en vistas. Pero nunca lo hicimos, y yo no me arrepiento de eso. Y así sucesivamente muchos más casos, en el cual nunca entramos a eso. Que te ves tentado, sí, ¿ah? 100%. 100%. Y es más, creo que en algún momento lo pudimos chatear, ¿no? Oye, hay que hablar de esto, esto, y después cuando llegábamos acá nos mirábamos y decíamos... No. No. Y creo que ya es más de un año que tenemos y seguimos la misma línea, y creo que nos hemos ganado una sintonía que siempre es la misma. O sea, se suman y los que se suman no se van. De acuerdo. No bajamos y no los que se suman no se van. Creo que terminamos haciendo, o sea, empezamos haciendo algo muy raro. Era una conversación, primero, de lo que había pasado el fin de semana, y grabada, ¿no? Claro. Ni siquiera en vivo. Empezamos a incluir a los invitados. Y hablábamos de algunos temas que quizás estaban también, es cierto, más cerca a la anécdota. Claro. El entretenimiento. Pero hemos llegado a un punto en el que ese sillón le da espacio al futbolista para conocerlo como persona. Es decir, su pasado, sus miedos, sus aciertos. Sus desaciertos. Sus desaciertos. Todo. Entonces, me parece que ese tipo de espacios, ese tipo de espacio, perdón, llegó incluso sin necesidad de... De buscarlo. Buscarlo. Exacto. Sino que nos dimos cuenta que había necesidad de lo que tú mencionabas antes. Tratar de que el futbolista se dé a conocer cómo realmente es. Como ser humano. Esa persona que es, ¿no? Exacto. Volviendo a comercio. ¿Sabes que llegas a un equipo que pelea a la baja? Y a mí me encanta eso. Ya nos conocemos más de un año, ¿no? Más cercanamente y tú sabes que yo soy un hombre de retos. Y si había alguna manera de volver, era esto. Porque ir a un equipo que no pelea nada, ni arriba ni abajo, iba a ser muy cómodo para mí. Y creo que... Es momento de agradecer, como siempre, a nuestros amigos de Retabet que están junto a nosotros en esta tercera temporada de Cojo y Manco. Y nos traen otra vez, sí, la promo combi con seguro. ¿Cuál es la dinámica? Tienes que armar una combinada con cuatro eventos o cuatro partidos de las ligas europeas que tú quieras. Puede ser la Liga Española, la Premier, la Serie A de Italia, la Liga 1 de Francia, la Champions, la Europa League, la Conference, lo que quieras. Y apostar como mínimo 20 soles. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que tú haces una combinada de cuatro partidos, ¿ok? Que es lo mínimo. Cuatro partidos. Si uno de esos resultados que apostaste no sale, se te devuelve el 50% de tu apuesta. Ojo, si una de las cuatro como mínimo no sale, se te devuelve el 50% de tu apuesta. Ingresa a Retabet, regístrate con el código COJOYMANCO, ya sabes. Todo junto y en mayúsculas. COJOYMANCO. Y podrás disfrutar de esta promoción. Por supuesto que hay partidos muy interesantes el fin de semana, como el Real Madrid-Cádiz. Paga 9.05 la victoria del Cádiz, algo improbable. Pero sabiendo también que el Madrid está pensando en el Bayern. Empató en Alemania y ahora lo recibe en el Bernabéu. Ojo, podría poner algunos suplentes. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? El Barça visita al Girona, paga 2.27 la victoria del equipo catalán. Que tendrá a Xavi todavía para rato. Gracias, Retabet, como siempre, por acompañarnos en COJOYMANCO. Ustedes sigan viendo la entrevista con Remo. No me gusta la comodidad. Tú lo acabas de decir. Estaba cómodo haciendo el programa, pero yo no quería solamente estar cómodo. Quería seguir creciendo. Y me lo había propuesto, me lo he propuesto, lo voy a hacer. No sé si estudiar una carrera deportiva, pero sí llevar cursos que puedan alimentar lo poco que sé, volverlo un poco más grande. Pero igual, ir a comercio sabiendo que tiene 6 puntos, que el penúltimo que es Boyce tiene 11, me motiva mucho. Porque, no sé si lo has escuchado alguna vez de un futbolista, pelear la baja es más difícil que pelear un titulo. Sí, casi todos los que les ha tocado vivir esta experiencia, o ambas experiencias, lo mencionan. Y quiero dejar claro, yo no voy a comercio y porque yo llego, la gente tiene que decir, ya salvamos la baja. O sea, eso, solo Dios. Pero lo que sí la gente puede estar tranquila es que yo voy a entregarme al mil por lograr el objetivo. ¿Sabes por qué? Porque si iba a regresar tiene que ser de esta forma. Y comercio es un equipo que a mí me trató muy bien. Yo no tengo quejas. Estuve dos años. Creo que fue el último equipo en el que tuve la oportunidad de estar tan cerca de volver a la selección. Y Freddy, la gente de fútbol sabe cómo es, pero conmigo siempre se ha portado bien 100 puntos. Y yo creo que la única manera de agradecerle a esta persona y retribuir la apuesta que él está haciendo por mí es entregando al mil por ciento y que eso sirva o ayude a lograr el objetivo que él tiene. Esa parte es interesante, ¿no? Porque, claro, llegar a un equipo que en este momento está ahí, quizás peleando la posibilidad de Sudamericana, ¿no? Hacia fin de año. Pero en este momento todavía falta mucho para eso. Probablemente te pueda llegar a relajar, quizás, ¿no? Está muy bien, bueno. Exacto. Este reto supone que tengas que hacer todo bien. Todo. O sea, fuera de la cancha. No hay tiempo para cometer errores. De acuerdo. O sea, dentro de la cancha te va a poder salir bien una jugada, una gambeta, un pase. También te va a salir mal un pase, una gambeta y todo eso. Pero lo que involucra, lo que dijiste en un inicio, que es lo profesional, la comida, el sueño, el entrenamiento, el descanso, todo. No puedes... No hay negociación. Negociar porque están en una posición difícil. Recuerdo, Horacio, que el fútbol ya evolucionó. Como siempre lo digo y tengo que ser consecuente con las palabras que digo, ya con jugar bien no te basta. Entonces, hay chicos que están muy preparados, que no vienen de la escuela antigua como yo, sino de la nueva. Ya entraron al fútbol evolucionado. Que para yo poder competir, que es la palabra correcta, tengo que estar a la par con ellos. Pero ellos ya vienen con una base. Yo recién la voy a crear. Y no es muy difícil si te mentalizas y si tienes disciplina. Y yo tengo muy en claro lo que es la disciplina y la indisciplina. O sea, ya viví esto y ahora quiero vivir esto. Porque sé cómo es y sé lo que tengo que hacer. Y sé lo que no tengo que hacer. Entonces, estoy muy metido, muy predispuesto. Y si había algún momento para volver era este. Y Dios lo sabe. Por eso es que las cosas se dieron muy rápido. ¿Quieres cambiar tu imagen? Yo creo que la imagen que tengo, con el tiempo ha ido mejorando. Porque lastimosamente vivimos en un país que para algunas cosas tiene memorias y para otras no. Pero creo ya que con el tiempo ha ido mejorando mucho. Yo tengo ya muchos años con mi esposa, con mis hijos. Y ha ido mejorando mucho. Y también ha ayudado mucho desde que tenemos el programa. Obviamente, porque la gente te aprende a conocer. Aprende a conocer tus ideas. Ya no te ve como un chico tonto que se equivocó y perdió su carrera y la destruyó el tacho. Si no te ve como alguien que se puede reivindicar, que puede volver a salir adelante. Y creo que esta oportunidad es también un premio al esfuerzo, ¿no? Al hacer las cosas bien. O a intentar hacerlas bien, ¿no? Porque a veces hasta queriendo hacer las cosas bien pueden salir mal. Entonces, yo creo que más que cambiar mi imagen es seguir el camino que ya tomé. O sea, seguir creciendo en el camino que ya vengo haciéndolo. Y lo quiero seguir haciendo, ¿no? Quiero que cuando llegue el momento de decirle al fútbol adiós, sea porque yo así lo siento y porque ya es momento y es hora. No porque el fútbol me dejó, ¿no? ¿Cómo se lo dijiste a tus hijos? Este, sí, se lo dije, los junté junto a mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos y le mandé a hacer un papel con una foto de mi matrimonio con todos, incluyendo mi papá y mi suegro, mi mamá y mi suegra también, que decía abajo, estamos de vuelta, Liga 1. Y había escrito unas palabras, se las dije y después abrieron la carta, obviamente. Fue muy emocionante, muy emotivo. Te voy a pasar el video para que cuando saques esta entrevista pongas ese video también y veas cómo. No se lo ha pasado a nadie, pero creo que es un buen medio, ¿no? Qué mejor que nuestro programa para que salga cómo fue la noticia. ¿Qué decía la carnita? Este, las palabras las tengo acá, obviamente, son largas. Te las puedo pasar también para que las pongas y me guié mucho por versículos bíblicos y por lo que yo sentía, ¿no? Me apoyé en la Biblia, pero con mis propias palabras. Y bien, se ve la vida de otra manera. Estoy en una iglesia que se llama Camino de Vida, muy buena. Y me ha hecho ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, creo yo que a todo suma, a todo ayuda y es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? El vivir con Dios en su corazón y en su mente, ¿no? De acuerdo. ¿Te ha sorprendido el nivel de respuesta del hincha, en general, sobre el anuncio que se hizo de que ibas a jugar en Unión Comercio? Sí, la verdad que sí. Sabía que había gente que me pedía que vuelva, pero no sabía que había tanta gente, ¿no? La verdad es que me ha sorprendido, gratamente. Hay sus críticas, hay sus detractores, como siempre van a haber. Pero la verdad sí me ha sorprendido y no tengo más que palabras de agradecimiento. Pero no solamente son las palabras las que me gustaría darles, ¿no? Sino también me gustaría darles el fútbol que ellos quieren ver en mí, ¿no? De acuerdo. Pero, entonces, sí, estoy lentamente sorprendido y agradecido. ¿Te sientes en la capacidad de volver a ser el que fuiste? Te pregunto esto por varios motivos. El principal, la edad. Ya no es el chico de 25 años, 27, 28. Hoy tienes 33. Mucho más difícil, seguramente, desde lo físico, desde lo que uno quiere, porque el tiempo es cada vez más corto. Vas a tener que jugar bien, no digo que fuera de serie, ¿no? Pero jugar bien en muy corto tiempo. ¿Cómo has evaluado eso? Yo creo que el mismo no vas a poder volver a ser nunca. Ni para bien ni para mal. El tiempo no pasa en vano. El tiempo te mejora o te empeora. Pero el mismo nunca vas a ser. Pero sí sé que puedo ser muy bueno. Y también sé que si trabajo bien y a conciencia, quizá no pueda volver a ser el mismo Raymond de 20 o 21 años. Pero puede ser alguien bueno de diferentes formas. Y pueda sumar desde lo que yo puedo dar. Ahora, 33, pues tampoco es que sea... No, no, yo sé, pero... Ahora... No soy 26 igual. O sea, ahí... Claro, no soy 26. O sea, no va a ser tan fácil ponerte a punto. De acuerdo, eso. Esa es la... O sea, pero tampoco va a ser imposible. Sientes que vas a guiar a un nuevo rey en un banco porque estás volviendo. Yo te soy sincero. Yo me siento como un adolescente cuando lo subieron al primer equipo y le dijeron, oye, ven, te vamos a subir al primer equipo y puedes debutar. Me siento así. Siento mucha... Ay, ¿qué vamos a te explico? Siento mucha emoción. Siento mucho... ¿Cómo se dice esto? Cuando estás ansioso, mucha ansiedad, mucho de eso. Pero a la vez me siento muy decidido, muy comprometido. Y metido y enfocado en lo que quiero. ¿Crees que vas a jugar más rápido de lo que piensas? Digo, hay una necesidad también. Bueno, yo he sido muy sincero con Freddy Chávez y le he dicho que yo necesito primero recuperarme al 100 de la decisión que tenía y ponerme al 100 físicamente, ¿no? Porque parte de esto, de volver, es sincerarme conmigo mismo y con la persona que me está dando la oportunidad. Hemos hablado muy bien, él está al tanto de todo y yo creo que el volver al 100% va a depender mucho de que sea pronto o quizá en el inicio de la clausura que yo vuelva. Tengo algo en ventaja, que como te digo, Dios sabe cómo hace sus cosas, que hay una Copa América en la cual el campeonato se para y eso va a jugar a mi favor, ¿no? Para que probablemente en la próxima Copa América yo la esté jugando. Créeme que se me ha metido eso en la cabeza otra vez. Tus objetivos están bien altos. Sí, es que es la única manera de volver. Si yo voy a volver para decir, bueno, voy a cumplir, mejor me quedo como estoy y no pasa nada. O sea, si yo voy a volver, tengo que ponerme los objetivos más altos posibles. No sé si llegue, pero de que no me voy a quedar con la duda, eso sí tengo por seguro. Y es la única manera de volver. Si no, como le digo a mi esposa, o sea, yo voy a con toda. Si no, no lo hagamos. Y ella es igual, tú la has tenido la oportunidad de conocerla, es muy metódica en las cosas y me dice, ok, vamos con todo, vamos con todo, dejemos el dinero de lado, pero quiero que yo ver de que tú estás haciendo todo lo posible por lograrlo. Si no se logra, no importa, no pasa nada. Pero ya no nos quedamos con la duda de qué hubiese pasado si lo hubiese intentado. De acuerdo, de acuerdo. Y cuando hablaste de los errores del pasado, ¿cómo lo valoras ahora? Pues este, a ver... No los errores en sí, sino cómo lo llevas a esta etapa. En lo que te decía, yo he vivido ya la indisciplina y sé lo que es la disciplina. Entonces, a veces las cosas malas de antes te sirven para algo bueno. ¿Alguna vez fuiste 100% de este lado? Quizá cuando recién inicié y se vieron los frutos y de ahí cambió. ¿Vas a volver a ese lado? No me va a alcanzar con solo volver a este lado. Me va a alcanzar si es que a lo que hacía bien le aumento cosas y lo hago mejor. Eso lo tengo claro. Lo que tienes claro es que esto... Esto lo voy a tener presente siempre, para no volverme a equivocar. Claro. ¿Me entiendes? Porque si yo lo olvido, lo más probable es que me vuelva a equivocar. De acuerdo. Yo lo voy a tener, y lo tengo muy marcado y muy presente, para no volverme a equivocar yo ni la gente que yo quiera. Pero también sé que es vivir esto. Y sé que si yo, en su momento, esto que viví, lo hubiese hecho mucho mejor de lo que lo hice, hubiese sido con las cosas diferentes. Y a esto voy. ¿Crees que llegas al fútbol o vuelves al fútbol con otro rol? Ya no solamente el de ser un jugador talentoso, sino quizás un jugador que ha vivido todas esas experiencias y que puede darle a un equipo que, por ejemplo, como Unión Comercio Pelea a la Baja, sentido de pertenencia, liderazgo, habiendo jugado además ya en ese... Yo no voy con la idea de liderar ningún grupo, ni de ser capitán, ni de... No. Si dentro de mis posibilidades se me acerca alguien y me pregunta algo y yo puedo ayudarlo... Aportar. O puedo aportar, lo voy a hacer. Pero de ahí yo voy enfocado 100% a entrenar, a ponerme a punto, a hablar con el preparador físico. Mira, si necesitas entrenar doble, triple horario, tú me dices y listo, yo lo voy a hacer y después demostrar en el campo. Es la única manera. A veces... La cancha está increíble. A veces el liderazgo, Horacio, la gente lo malinterpreta. O sea, hay chicos que tienen 20 años y son más líderes que alguien de 40. De acuerdo. Porque el liderazgo no solamente se gana hablando, sino entrenando, cuidándote y jugando. Entonces eso lo tengo claro. Ahora, la cancha sí está increíble. Y no solamente la cancha, sino la gente tiene mucha asistencia al estadio. Y Comercio es un equipo que te paga puntual, es un equipo que tiene todo para trabajar tranquilo. Pero yo he visto los últimos partidos de Comercio, sobre todo el último con la U. Y hay muy buen plantel, ¿no? Sino que a veces este tipo de cosas pasan y el equipo se acostumbra a perder y ganar se les hace muy complicado. Solamente es un... y ya está. Sí, hay un cambio siempre en todo, ¿no? Y en todos. Hay un momento. La calle está espectacular. O sea, ahí no hay queja, ¿no? O sea, tienes las mejores condiciones para la localía, por ejemplo, que va a tener Unión Comercio. ¿Te habló gente de fútbol? Sí, claro. No te pregunto por Gari. No, no, claro. O sea, yo sé que son tus patas, ¿no? Ellos, Gari. Me escribió. Se lo conté al tío Cafu Salazar y estaba muy contento. Creo que fue una de las personas que me habló muy bonito la última vez que vino a la entrevista sobre devolver al fútbol. Es verdad. Y sí, hay gente que me ha escrito felicitándome, mostrándome su apoyo. Te soy sincero, hay gente en la que sientes que verdaderamente están felices por ti. Y hay gente que lo hacen son burlón. Pero a todos les digo gracias, ¿no? Esto te motiva y esto también, ¿no? De diferentes formas, pero si tú lo quieres tomar como motivación, lo vas a hacer, ¿no? Claro. De acuerdo. ¿Equipos? Te decía, ¿no? Unión Comercio, que fue con el que cerré. Y después Ecosen, que me ofrecieron más dinero de lo que ya había cerrado. Y Santos, que me llamaron a ofrecerme más también. Es curioso tu caso, porque normalmente, bueno, creo que es lo que vemos, no sé si sea científicamente comprobado, pero el cierre de la carrera de muchos futbolistas es vinculado a las decisiones como para tratar de hacer la mayor cantidad de dinero. Exacto. ¿No? Tú estás decidiendo lo contrario, como si fueses un jugador nuevo. Exacto. O sea, como si tuvieses la primera oportunidad de tu vida de jugar justamente al fútbol. Exacto. Que es lo que creo que hay que valorar mucho más en este momento y que creo que has valorado tú también. Estoy priorizando netamente esto, ¿no? O sea, como dices tú, normalmente a la edad que yo... Estás al revés, tú. Claro, a la edad que yo tengo, normalmente el que menos prioriza el dinero, como para cerrar su carrera. Ah, de acuerdo. Pero yo tengo que priorizar otras cosas y yo sé que va a llegar el momento. Esto es un breve comienzo al nivel económico. Porque si tú haces las cosas bien, las condiciones cambian. De acuerdo. Y pueden cambiar a dos, tres años, como a seis meses. Esa es la diferencia del fútbol con una profesión. Que normalmente en una profesión común y corriente, si tú dejas la chamba y regresas, es difícil que te asciendan en seis meses. Tienes que esperar un proceso para llegar a ascender. En el fútbol no. En el fútbol si tú rompes el campeonato en seis meses, mañana estás en un equipo grande. Y eso es lo bonito del fútbol. Pero va a depender mucho de cómo tú hagas las cosas. ¿Has pensado en la expectativa? ¿A qué te refieres con expectativa? La expectativa tiene que ver con lo que espera la gente de ti. Ah, obvio. La presión es fuertísima. Créeme, la presión es fuertísima. Y no todos los partidos voy a jugar bien por el mismo nivel del fútbol. Y tengo que prepararme psicológicamente también para eso. Porque el día, yo voy a jugar bien, es lo que yo quiero. Quiero prepararme para eso. Y puedo jugar bien diez partidos, pero si en el partido once juego mal, estoy seguro que el que menos va a decir que me vaya. De acuerdo. Porque eso es así. Eso es lo que genera mi nombre. ¿Estás preparado para volver a ese tiempo en el que diez partidos buenos se acaban en un fin de semana malo? Seguro. Si no estuviera preparado, no volvería. Estoy preparado para todo. Para todo, para todo. Y estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, es relativo, ¿no? Es relativo el saber si es que cuando juegues un partido malo te van a pifiar o te van a apoyar. A veces yo espero la pifia y la gente termina aplaudiéndole, ¿no? Alcanzo ya fue Tarapoto, la U también. Vas a tener partidos lindos para jugar, ¿no? Estadio lleno seguramente. Matute. Volumental. ¿Te ha sorprendido la cantidad de gente de la U que te pide? Sí. De verdad que sí. ¿Qué pasó? No sé. O sea, yo creo que pasa por un tema de que yo soy hincha de Alianza abiertamente. Sí. Pero con todo esto del programa y todo eso, nunca me he imparcializado con Alianza. No. Porque siempre he dicho lo que pienso y siempre de una manera respetuosa, sin faltarle el respeto ni a ningún jugador ni a ninguna institución. Lo hemos hecho. Y creo yo que desde que cuando hemos tenido que hablar bien de la U, lo hemos hecho. Sí. Y cuando hemos tenido que hablar mal, no hablar mal, sino decir las cosas como son. Bueno, hacer una crítica. Hacer una crítica. Lo hemos hecho. Y viceversa, Alianza. De acuerdo. Entonces, creo yo que cuando tú eres abiertamente hincha de un equipo, lo que espera el equipo contrario es que tú siempre hables mal de ellos y bien de tu equipo. Y eso no ha pasado conmigo, porque creo que cuando tú empiezas a hacer este tipo de cosas, tienes que ser imparcial. No te puedes parcializar, porque si no, para tal caso, hubiésemos puesto de nombre el programa, no sé, La Tarde Blanquiazul. No, o este, no sé, no... Alianza Play, directamente. Alianza Play, claro. Cuando un comentario, una crítica, un análisis repercute de esa manera, yo siempre lo vinculo a que hay una importancia que se le da a la palabra de aquella persona que lo dice. Y en este caso, tú has logrado, en este último tiempo, porque hay una figura habitual en los medios, que es la de la presencia del ex futbolista en el panel. Y esta es una opinión personal y que la hemos hablado. A veces, ser ex futbolista te basta para estar en un panel. ¿Por qué? Porque siempre se menosprecia el lado periodístico desde el lado de ustedes, que es, yo estuve, tú nunca estuviste. Y de hecho, fue como se creó el programa. Claro. Cuando creamos el programa te dije, tú me tienes que fregar a mí de que yo nunca jugué. Pero, claro, ¿sabes qué? O sea, este tiempo que yo he estado acá, me doy cuenta que la gente que crece está totalmente equivocada. Porque yo muchas veces, y es una confesión que te tengo que dar, yo muchas veces me he sentido, digamos, bruto en en vivos contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes, usas palabras, usas técnicas tácticas, como lo quieras llamar, al nivel periodístico. Que yo no lo tengo, porque nunca lo estudié, ¿me entiendes? Claro. Y lastimosamente, estamos haciendo algo que para eso se estudia. Unos lo harán bien, otros lo harán mal, unos lo harán mejor que otros. Pero creo yo que los periodistas como ustedes que han estudiado, definitivamente no hay punto de comparación. Porque si estuviéramos en la cancha nuestra, tú puedes jugar muy bien fútbol, pero no lo vas a poder hacer a nivel profesional porque no estás preparado. Igual nosotros. Pero creemos nosotros los futbolistas que poniendo la cara ya es suficiente. Y no es así. Y es lo que yo te decía. Yo, de hecho, he aprendido muchas cosas tuyas que creo que siempre ha sido una de mis mayores virtudes. Tratar de imitar lo bueno y de aprender palabras, tratar de ver lo bueno. Y me fui capacitando hacia contigo. Mejor dicho, me aproveché de ti, amigo. Pero llega el momento en el que tú dices, ok, está bien, Horacio me ayuda, Horacio yo aprendo de él, pero yo quiero más. O sea, yo no quiero ser mejor que tú, porque somos completamente diferentes personalidades. Pero yo quiero aprender más. Y es ahí donde tú te motivas y dices, pero si me gusta lo tengo que hacer. Y tengo que capacitarme de una manera. 100%. Pero los futbolistas, no hablo de uno en específico. Muchos de los exfutbolistas que están en eso, simplemente les basta con sentarse. Esto es, claro, es algo que tiene mucho tiempo, no específicamente a la actualidad. Viene de siempre lo de que el futbolista ocupe un lugar. Ahora se ha abierto más con lo que es YouTube y eso. Claro, pero yo lo decía porque son muy pocos que logran no solamente ser exfutbolistas hablando de fútbol, sino buenos comunicadores. Exacto. Y creo que tú has desarrollado rápido y aprendido rápido y ejecutado de muy buena manera ese rol, el de comunicador. Y creo que esa es la parte valiosa de lo que ha sido tener este programa juntos. No te quedaste en, yo jugué, tú no. Claro. Pero es que eso fuera lo que íbamos a hacer al principio. Sí, pero fue adrede. Fue adrede, claro. Nunca fue genuino. Nosotros hablamos y dijimos, esto puede generar algo de entretenimiento. Claro, el picante, ¿no? Pero lo hicimos muy poco. Muy poco, porque no salía. No salía, claro. O sea, lo hicimos muy poco y creo que... Los dos primeros programas, probablemente. Claro, y luego de eso nos dimos cuenta que fluyendo las cosas salían mejor. Tal cual. Porque la gente tiene que saber de que todo lo que hablamos en el en vivo, lo que podemos decir en los programas o las preguntas que podemos hacer, nada es con guión. Nada, nada. Y eso es lo más extraño, ¿no? O sea, alguna vez hemos resuelto alguna situación de, oye, esto hay que ir por acá, por allá, pero nunca toma tus preguntas, dame las mías. Claro, no, vamos a meterle énfasis en este tema, nunca. Sí, de acuerdo. Y creo que eso también ha hecho interesante, pues, el programa. Para terminar, Raymond, ¿qué objetivo te has puesto en este cortísimo plazo? Mi objetivo, hoy por hoy, es hasta octubre, que termine la Liga 1. Que es ponerme bien al 100% y ser un jugador muy competitivo, pero no solo con destellos de fútbol, sino muy regular. O sea, que pueda jugar los 95 minutos a un mismo nivel. No entrar 10 y meter un pase gol y ya salir figura del partido. Porque creo que es la única manera de poder tentar mi objetivo, que es muy alto, lo sé, pero también sé que tengo la capacidad de hacerlo, que es volver a la selección. No sé si me alcance, pero mientras tenga vida, esperanza y ganas, voy a intentarlo. Que es el objetivo a un plazo un poco más largo. Probablemente ahí tengas que poner el énfasis total a la parte física, ¿no? Que es la parte más difícil ahorita porque viene de una inactividad. Pero aparte, Horacio, es que el talento, así yo tenga 100 años, nunca va a dejar de existir, ¿no? Y hoy por hoy yo le tengo que meter mucho a la parte física, ¿no? Que es básicamente lo que más me falta y estoy seguro que estoy adoleciendo. ¿Me vas a dedicar a un gol? ¿Qué galoteo Pacori? Lo justo la compi tiene que ser ahora. Ya es el nuevo cambio. No, no, mentira. De verdad que me siento muy feliz de haber hecho... O sea, creo que desde el momento uno en el que se planteó el programa, pensé en ti, porque era el nombre, era la persona, y siempre supe que... Siempre vi, perdón, y escuché a una persona muy centrada, independientemente de lo que te haya pasado, errores, aciertos, etc. Siempre cuando me preguntaban, ¿cómo llegaste a Raymond? No, éramos amigos, habíamos hablado alguna vez, te había entrevistado alguna vez, pero siempre en mi cabeza estaba esto de que es alguien que habla bien, que se expresa bien. De hecho, yo no sabía que tú no habías terminado el colegio, y me sorprendía y te decía... Ah, por cierto, ahora en julio lo termino. Qué bueno, qué bueno. No sabía, entonces, cuando me di... Cuando, perdón, cuando se me ocurrió esta idea, dije, no hay mejor. Claro. No hay nadie mejor, ¿qué? Y bueno, te lo pregunté porque yo no tenía conocimiento si tú querías o no volver. Claro. Y en ese momento, creo que lo sacamos adelante. Las cosas se dieron. Muy rápido se dieron, salió paja. Y nada, Cojo y Manco está, o sea, la marca se mantiene. Y siempre va a estar. Por supuesto, sí. Sí, y nada, yo también te agradezco porque me has hecho ver el fútbol de otra manera también, ¿no? El lado tan importante que es aprender a valorar a la persona, al ser humano. Creo que eso se fue dando. Se fue dando de a pocos. También porque eres muy parte de que eso se haya logrado. Así que nada, amigo, no me dediques goles, pero no te lo dices de mí. No, mi hermano, gracias. Ha sido un placer y un gustazo. Bueno, este fue un capítulo súper, hiper, mega especial de Cojo y Manco. Cuando haga su primer gol, hablará acá. No se lo diga. No se lo diga. Seguramente. Cuídese. Chao, chao, chao. Este programa llega gracias al auspicio de RETABET.